El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que el próximo 1 de diciembre de este 2023 será inaugurado el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, ubicado en el estado de Quintana Roo. Lo anterior lo dio a conocer el mandatario en el marco de su conferencia mañanera de este lunes, donde agradeció y reconoció el trabajo de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues dicha obra es dirigida y construida por ingenieros militares. El 1 de diciembre vamos a inaugurar el nuevo aeropuerto de Tulum, a cargo de la Sedena, es un ejército que apoya al desarrollo de México, explicó el originario de Tabasco. En este contexto, el jefe del Ejecutivo añadió que, a la par de esta inauguración, también se hará lo propio con el Tren Maya, obra catalogada por su gobierno como la más grande que se esté haciendo en el mundo. Cabe señalar que en el año 2020 López Obrador anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en tierras quintanarroenses, mismo que verá la luz el próximo mes de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!